Hoy tengo el placer de presentar a una empresa importantísima en el mundo del GIS y el mundo de la teledetección de los datos geospaciales como es Hexagon. Hexagon es un conglomerado de empresas muy muy grande y en un momento dado pues adquirió una que era muy importante como el Integraff, con lo cual ahora representan pues una de las empresas más importantes en el mundo de la gestión de los datos geospaciales. Tienen muchísimas divisiones que seguro que ahora nos van a contar de cuáles se tratan y han venido a contarnoslo pues por un lado Begoña Verdejo, que es titulada de la escuela y una muy muy famosa divulgadora nuestra, sí hombre de la escuela. Begoña llevas por lo menos 30 años si no me equivoco más o menos trabajando un poco más entre Integraff y Hexagon y bueno nos contará qué es lo que realizan. Y Julio Lerena lleva un poquitín menos de tiempo en Hexagon pero también nos va a contar es Sales Manager si no me equivoco de la empresa y bueno ahora nos van a contar a qué se dedican. Que sepáis que Hexagon tiene una importante cátedra en la escuela de la cual nos sentimos muy muy orgullosos, muy muy agradecidos por ella, con lo cual la relación con Hexagon es en este caso excelente. Así que no quería entretener más y por favor contadnos lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Te presentas tú Julio? ¿Me presento yo? Sí. Bueno, presentate tú lo primero, o sea aquí está el jefe, yo creo que un aplauso o no, porque esto va en las notas, ¿vale? Ahora lo presentas tú y luego ya voy yo del tirón. Bueno, yo ya he dicho mi nombre, Begoña Verdejo, yo para que... La charla Julio y yo la queremos hacer informal y a nosotros nos solemos pelear bastante, ¿vale? O sea que vais a ver cómo se funciona en el mundo empresarial. Yo soy técnico, él es comercial, ahí tenemos nuestras cosas cuando trabajamos juntos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Yo particularmente porque estoy tan contenta de estar aquí, porque yo he sido alumna de esta escuela. Empecé por completa casualidad, mi madre está ahí atrás, ella trabajaba de secretaria en la escuela y yo no sabía qué hacer. Yo quería estudiar en la ingeniería y no sabía cuál y ella me dijo, pues vente que luego si no te convalidan primero. Y cuando llegué a la escuela, una persona de... Más o menos yo iba probando, como se llamaba antes la selectividad y todo eso, pues bien. Pues yo llegué aquí y en el primer parcial me cargaron todas menos una. Y yo dije, pues qué bien, vaya, que he acertado. Terminé pasando limpia, me quedaron, me parece que fueron dos o tres en verano y las aprobé cuando había convocatoria en septiembre. Pasar el primer año es duro, no sé de qué cursos estáis aquí, pero al final es el más áspero, ¿vale? Segundo un poco mejor y yo saqué bastante buena media en la carrera porque cuando empezaron ya las asignaturas de especialización, pues ya lo disfruté mucho. Y cuando algo lo disfrutas, pues me convertí en una apasionada de la astronomía, en fin. Y a partir de ahí enfoqué mi vida profesional. Empecé pensando en trabajar en campo, me gustaba mucho las salidas a campo, pero onda que entonces era mucho más duro que ahora, ¿no? Cargar con los trípodes de madera, esos pedazos de aparatos que pensaban que no veas, no había que ir al gimnasio, pasar calor en verano y frío en invierno, pero sin esos profesionales no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, que hay que darle su valor. Y tuve la suerte de que empecé a hacer las prácticas mientras hacía el trabajo fin de carrera, que es como se llamaba entonces, que yo hice el catastro de Leganés, imaginaros. Si hace años empecé a trabajar en Hexagón. En Hexagón he pasado por muchas divisiones diferentes, haciendo mucho tipo de cosas diferentes, moviéndote mucho. Y lo que hoy os quería yo enseñar desde mi punto de vista es que tenéis un concepto de lo que habéis estudiado, pero el mercado para unos profesionales como vosotros fuera, ahí fuera, es súper amplio. Yo os voy a dar algunas pinceladas de cosas que ni se os había ocurrido, que podíais trabajar y en la que necesitan a gente con vuestra formación, ¿vale? Yo era por no dejar hablar a Julio, pero me va a tocar. Venga, dale. Bueno, me ha dicho Íñigo que todos los que están atrás, esto no les cuenta, que tenéis que venir más para adelante, porque es importante, ¿vale? Es lo primero que yo creo que tenéis que aprender en la vida, ¿no? El que está adelante aquí es el que se le ve, es del que yo me acuerdo, ¿vale? De mí es acordar, es fácil que os acordéis, y digo, coña, porque estamos aquí, estamos solos, pero yo de cada uno de vosotros no lo sé. Y cualquier día vais a estar, porque nosotros en Hexagon tenemos prácticas, entonces diréis, oye, cualquier día vas a llegar y me vas a decir, yo estuve en una charla, y yo te diré, pero no estuviste delante. Entonces recordaros esa parte importante, ¿vale? Bueno, vamos con la parte quizá menos divertida. Vamos a ver, oye, ¿quién conoce Hexagon de aquí? Después de la introducción, uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, un 17% aproximadamente. Bueno, nosotros somos una empresa, como bien nos ha comunicado, que somos una multinacional. Eso nos da, y con esto, para cuando luego vayamos a la segunda parte de la charla, en la que te dicen, es así, aspectos de futuro y demás, es importante, ¿vale? Es una multinacional, porque el mundo para vosotros es la tierra. En mi época, yo tengo 45 años, en mi época decíamos, joe, irte a París o irte a Londres era una locura, ¿vale? Porque no sabías inglés, ¿vale? Luego, quedaros con esta frase, porque luego va a ser importante, ¿vale? Nosotros somos una multinacional que nos dedicamos a muchísimas cosas, ¿vale? Nosotros, Begoña y yo, dentro de la televisión, lo que nos dedicamos es a soluciones de realidad digital. Y diréis, ¿qué es eso? Pues yo tampoco lo sé, pero vamos a intentar ir desgranándolo a lo largo del día de hoy. Innovación, ¿qué nos centramos en innovación? ¿Por qué es importante innovar? ¿Tenéis alguno una idea? Que el que no responda, no subirá nota, os lo recuerdo. ¿Vale? Es decir, porque ya que encima, que no sabéis venir por aquí, a pesar de lo que os he dicho, ya en la leche. Innovar es importante. ¿Es importante ya? A ver si se van ahí. No, es importante presionar, porque así, cuando me hagan una pregunta yo, que de este oído no escucho bien, las voy a escuchar bien. Vamos a ver, importante, innovación. Nosotros tenemos gente dedicada en la empresa, gente que son más listos. No sé si alguno de aquí, yo desde luego no, pero gente que es extremadamente lista y que está pensando en el futuro. No está pensando en qué va a pasar el año que viene, o dentro de 5 años, o dentro de 10. Está pensando en qué va a pasar dentro de 100 años. ¿De acuerdo? A mí me quedan 80 años de vida, no lo veré. Pero las innovaciones que pongan dentro de 50 años esta gente, sí que las veré. En eso están pensando. Para eso hay gente, seguramente alguno de vosotros o alguna de vosotras, llegue a ser alguien de esos listos pensadores que nos guíe y que determine cómo va a ser el futuro. Ahí os quiero ver a vosotros. Luego, ¿por qué es importante la empresa también? Porque es por la relevancia. Nosotros siempre intentamos, o una de las partes importantes de la compañía, en todas sus divisiones, es conseguir transformar digitalmente las compañías. ¿Con objeto de qué? De que gasten menos y de que ganen más, básicamente. De que sus procesos sean más eficientes y operativos. De hecho, yo creo que nosotros tenemos una estabilidad financiera y económica muy alta dentro de lo que serían las empresas del mundo. Si lo queréis, os podéis buscar. Hay un ranking de empresas. Yo diría que estamos en el puesto 32, 33 de las tecnológicas, aproximadamente. Con una financiación capaz, con una venta inicial desde el año 2000 al año 2022, capaz de 500 a 5.000 millones, como estáis viendo en la tercera de las columnas. Y la última, una parte de sostenibilidad, donde luego, si queréis, Bego os puede ayudar, os puede dar alguna pincelada de qué hace, porque ella está muy relacionada con el área Art Evolution, que es el área que se encarga de darle este barniz a la compañía. Esta parte es un primer rollo, pero prometo que luego después va a ser un poquito más divertido. Entonces, esta parte la tenéis que aguantar. ¿Veis bien? ¿O apago alguna luz de aquí delante? ¿Veis bien las diapositivas? No. Yo no estoy bien. ¿Sí? Pues tú cierra. Tenías que estar delante. Lo viste, lo viste. Le diste la razón a Julio. Ah, vale. Ah, es que si no lo sé. Tenía su porqué. Ahora, lo siento. Ahí está. Íñigo, toma nota. ¿Cómo te llamas? Perdona. Beatriz. Envía tu currículum, porque es importante, ¿vale? Bueno. El resto estáis a tiempo, ¿eh? Tenéis una hora todavía. Bueno, estas son las diferentes áreas que nosotros, que están dentro de Hexagon. Donde vosotros podíais llegar a trabajar en la parte de manufacturing para hacer pruebas de, para hacer piezas de lo que son aviones, de lo que son satélites, etc. La parte de la parte de PPM para poder tener una gestión de activos y transformar una planta en una planta que sea realmente eficiente y operativa. La parte de autonomy and positioning. Nosotros estamos dentro de la parte de geospacial. Esto no tiene un puntero, o si lo tiene no lo... A ver, sí. De la parte geospacial. Hoy vamos a hablar un poquito de esa parte geospacial. Vosotros también estaríais muy orientados a la parte de Geosystems, que es la parte de Leica, que seguramente también la conozcáis. ¿De acuerdo? Nosotros representamos a la parte geospacial y lo que vamos a enseñaros hoy son aplicaciones y cómo poder poner a trabajar los datos. Son datos que vosotros capturáis, que llegan a un sistema geospacial. Cómo podemos estrujarlos lo suficiente como para que hablen. A eso es a lo que nos dedicamos nosotros y lo que vamos a hacer. ¿Dónde estamos? Pues en todo lo que estáis viendo, ya lo habéis comentado. En la parte de lo espacial, en la parte de automación, en energía, en agricultura, temas de agricultura, de precisión. Cómo saber por dónde va un tractor, cuánto fertilizante tiene que echar o cuánto menos. Hacer un estudio del suelo, si está más mojado o menos mojado. Ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas, donde hay un montón de volúmenes de datos que llegan y donde nosotros no somos capaces, porque al final somos personas humanas con una capacidad limitada, donde hay es donde entran las máquinas a trabajar y donde conseguimos que todos esos datos los revolvamos suficiente, al igual que revolvéis los fines de semana los hielos con la Coca-Cola, de la misma manera y os da un resultado. Esa es nuestra idea. Yo soy el responsable, Julio López, soy el responsable de parte de gobierno y transporte. Con lo cual de esto os puedo hablar mucho, pero sin tener conciencia. Pero si tenéis interés o ideas, o os pica la curiosidad, lagunas, interrogantes, sobre tema de gobierno, cómo se vende el GIS o cómo se utiliza el GIS dentro de una administración pública, dentro de un ministerio, dentro de un ayuntamiento, para qué lo usan, si realmente les sirve para algo o no, que hay muchos que no. Esa es la realidad. Y hay otros muchos que les saquen realmente el potencial que estas herramientas tienen. Entonces preguntadme y después de la sesión podremos verlo. Por último, una parte importante nuestra, que quería hacer especial hincapié. Exalt. De hecho, no sé si Vego luego os enseñará la aplicación móvil que tenemos. Esto es una plataforma que ayuda a entender y a comprender todos los datos que vienen. Y los datos son datos de muchos tipos. Son datos que vienen en tiempo real, de cosas que ocurren o están ocurriendo en este momento, o datos que son estáticos. Cuando nosotros mezclamos todo eso en una plataforma, podremos poner a trabajar los datos de una forma autónoma. Podemos estrujarles lo suficiente hasta que hablen y nos ayuden a la toma de decisiones. Y por último, nuestra realidad digital. ¿Dónde nos enfocamos nosotros dentro del área geoespacial? A los gemelos digitales. Entiendo que la palabra digital twin, gemelos digitales, es algo que os suena, os gusta y que estéis enamorados de ello. Bueno, por ahí hay uno. Bueno, pues es algo que os tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque esta palabra de los digital twins hace 10 años nuestros compañeros, los que pensaban antes de innovación que eran muy listos, esos ya pensaban que iba a haber gemelos digitales. Y ahora es donde estamos. Ahora cuando la gente como yo, que somos los comerciales, intentamos vender esta parte de gemelos digitales. ¿Qué es? Capturamos la realidad. Aquí hay una parte de vosotros que se irán con los drones, con equipos, con aviones y capturaréis la realidad del territorio. Capturaréis la realidad de lo que está pasando. ¿A todo eso qué le daremos? Un posicionamiento. Es decir, tenemos que hacer un posproceso de información para ubicarlas dentro de la Tierra. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante para vosotros también. Bien, y luego, lo más importante, simularemos. Cuando ya tengamos dentro de un ordenador, como es nuestra ciudad, simularemos qué pasa, qué ocurre si cambio una calle, el sentido, cómo se va a mover el tráfico, por dónde va a ir el viento dentro de una calle, por dónde va a ir una inundación dentro de la calle. Esas son las cosas a las que os dedicaréis en el futuro. Pero de momento, vosotros sois un troglodita. Y eso es así. Es decir, vosotros vais a salir de la universidad, bueno, el otro día dimos unos premios, ¿no? Que eran los mejores expedientes de no sé qué. Bueno, no sé si alguno de ellos está aquí, pero el resto no lo sois. Tú sí, el resto no lo sois. Enhorabuena. Yo tampoco lo fui. Yo tampoco lo fui. Fijaros dónde he llegado, ¿no? Pues sois unos trogloditas que vais a salir en el mercado con un currículum, seguramente con una buena nota o una mala nota, con un título, un máster, mil horas de cafetería y cincuenta mil horas de trabajo en equipo. Así es como vais a salir, con un puñetero troglodita, con una lanza a intentar hacer, ¿vale? Entonces yo voy a intentar dar una serie de consejos para esa última parte, ¿vale? Que es lo que me ha servido a mí como mi experiencia profesional para llegar a ser responsable comercial dentro de Hexagon del área de gobierno y transporte. Diréis, eso suena muy rimbombante. Pues no lo sé, no sé si es tan importante o no, pero a mí me encanta. ¿Vale? Venga, aquí empezó un poquito que tenéis que participar. Ha habido uno ahí al final que ha movido así la cabeza, esta chiquita Beatriz, ¿verdad? ¿Qué tal? Vosotros dos estéis disculpaos, el resto tenéis que participar. Cosas importantes que debéis de saber al salir de aquí. Venga. Hay una nada más. Y ya la he dicho, si habéis estado atentos, que no lo tengo muy claro, los del streaming a lo mejor lo pueden escribir y alguien nos lo puede decir. Si veis que alguien dice, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo primero que necesitáis para salir a una empresa multinacional que está en el mundo entero? ¿El qué? A ver, levantad la mano porque si no yo estoy... Bueno, ¿tú y tú? ¿Y tú? Está bien. Ese viene después. El primero, como decía el compañero, y en igual a ese también le tenéis que tomar nota, ¿eh? Lo primero es saber inglés. ¿Vale? Lo primero es saber inglés. ¿Por qué? Porque para mí el mundo... Yo no tengo ni idea de hablar inglés. Y para mí el mundo era España. Y en España hay, no sé, 100.000 empresas, me lo invento, no tengo ni idea. Pero en el mundo hay millones de posibilidades. Y vosotros ahora mismo cogéis un avión y os vais a Singapur, y habláis inglés, y entráis a trabajar en una empresa de lo que vosotros queráis. ¿Vale? Pero una vez que tú ya sabes hablar inglés, ¿cuál es el siguiente paso? Venga. Los profes también pueden participar con la experiencia, pero si os equivocáis, restamos. Siguiente paso, ¿cuál es? Don Visa y chavales. No sois tímidos. Ahí. ¿Tenéis iniciativa? Es que, ¿ves? Por eso os digo que os pongáis para adelante, porque no os escucho bien. ¿Tenéis la iniciativa? No, la iniciativa viene después, mucho después, mucho después. Antes de la iniciativa, ¿qué viene? Saber quién eres. Tenéis que hacer una lista vosotros de qué sois. Oye, mira, pues yo soy una persona que ha terminado, soy el quinto de, o como decía el compañero, soy, tengo este premio, soy el tercero de mi carrera. Tengo esta experiencia, he hecho esta serie de prácticas, tengo cuatro amigos, mi madre trabaja en la escuela. No sé, tenéis que saber exactamente cuáles son vuestras cualidades, las buenas y las malas. ¿De acuerdo? Tenéis que saber exactamente cuáles sois. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente paso después de que ya sabéis inglés y sabéis quiénes sois y ya vais con...? ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar a donde quieras. ¿Buscar? A donde quieras. No, todavía no. A donde quieras. Todavía no. Vosotros tenéis que buscar a la bestia. ¿Quién es la bestia? Es decir, ese. Ese o esa. Es el que más sabe. ¿Vale? Ahí está. Esos son los que más saben. Entonces, fijarte, fijarte, no en mica y calvo, pero fijarte en lo que come, en lo que bebe, tenéis que coger esas técnicas. ¿Por qué? Porque si esa triunfaos saliendo de la misma escuela, ¿de acuerdo? O sea, hay que fijar en el director, que vaya el director. Entonces, si él ha llegado ahí saliendo del mismo sitio en el que salís vosotros, vosotros podéis hacer eso y más. Esa es la parte más importante. Y ahora sí viene tu parte. Es decir, prospección de empresas. Y ahora ya empezamos. Y ahora ya empezamos en la parte de actuación. Decimos, vale, ¿y dónde quiero ir? Quiero ir a Hexagón, quiero ir al lado oscuro. No sé si cómo se llama. Quiero ir a Hexagón Integral, quiero ir al lado oscuro, quiero tirar por software libre. ¿Dónde quiero ir? Esa es la parte importante, ¿vale? Y entonces, vosotros, una vez que ya tenéis, una vez que ya sabéis inglés, ya sabéis... Empresas o no, docencia, no sé, hay otras salidas. No hay que irse siempre a las empresas, ¿vale? Claro, o administración pública también. O administración pública. Evidentemente. El otro día hice un, ya una mera anécdota simplemente, uno que en el colegio de mis hijas llaman padres mentores y te llevas a personas de segundo de bachillerato y les enseñas empresas, las llevé al IGN y dijeron, joder, macho, vaya rollazo, ¿no? Pues luego le llevé a Google, os voy a enseñar una foto si queréis, ¿eh? Y se quedaron encantadas, ¿no? Pero luego, tras tirarles un poquito de la lengua, decían, oye, pues, lo de IGN no está tan mal. Pero claro, cuando ven Google, que es la bomba, hasta que te explican qué es lo que significa, pues, te da mala atención. Pero tenéis un campo enorme, esa es la parte más importante, ¿vale? Entonces, cuando ya sabéis inglés, ya sabéis quién eres y tenéis vuestro currículum bajo el brazo, tenéis las técnicas de la bestia, ¿sabéis dónde queréis ir? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Actuar, como bien decías tú, y generar impactos. Un currículum aquí, una llamada, pero no os quedéis en enviar, llamar, perseguir, presionar, hablar, compartir, de hablar, siempre es importante que estéis dentro del mercado, ¿vale? Y cuando tengáis todo eso, ¿os habéis fijado cómo se llamaba la diapositiva anterior? Cuando salía el troglodita, ¿quién lo sabe? Esa es pa' punto, ¿eh? Esa es, que vais a tener vuestro millón de euros, habréis conseguido el trabajo que vosotros realmente queréis, y a partir de ahí tendréis que crecer, ¿vale? Dos modelos, ¿vale? Vamos a ver, uno y dos, podéis salir como una manada, de aquí, como locos, salís como una manada al campo empresarial o a la docencia, donde sea, y aquí, pues bueno, os apoyáis entre todos, ¿no? Y digamos que al final vais a conseguir un objetivo, en este caso yo voy a cazar a Frankenstein, o, no sé si, a lo mejor aquí este que ha sido primero, segundo de su división, es este colega que tenemos aquí, esta amiga que tenemos aquí, que es la gran verdadera máquina que está innovando, que está pensando, quizás sí, yo no, yo era de otro tipo. ¿Dónde os ubicáis? Venga, esta es opción uno y esta es opción dos. Opción uno, que levante la mano. La manada ahí, ahí, ahí. Venga, opción dos. Ahí, ahí, ahí. Y el resto estáis aquí, que ni me escucháis, ¿no? O, o, o sois de una opción tres, de la cual, a la cual no se nace, a la cual se llega, ¿vale? El resto que no habéis escuchado, que digo, que no habéis levantado la mano, que es aproximadamente el 65% de ellos, ¿estáis realmente pensando en esto o estáis pensando en otra cosa? ¿Creéis que hay una tercera alternativa? Pues si no hay una tercera alternativa, la quiero, la quiero aquí para esta diapositiva, ¿eh? Luego, después de la clase, después de la charla, me lo decís. A mí me gusta ser este, o intentarlo al menos. ¿Sabéis quién es? Vosotros sois muy jóvenes todavía. Por aquí, algunos, seguro que sí. Este es el señor lobo. ¿Y qué hace? Este es el que resuelve problemas. ¿Por qué es importante este hombre? ¿Vale? En esta película que se llama Pulp Fiction, o alguna cosa así, os he dicho que yo no sabía hablar inglés, le llaman cuando han liado a uno, han matado a uno dentro de un coche. Y le dicen, oye, hemos liado aquí la de Dios. Entonces, ¿qué dice él? Mira y dice, ostras, estáis a 30 minutos. ¿Y por qué resuelve problemas? Porque dice, estaré allí en 10. Esos sois vosotros. Y esos sois los que tenéis que ser. ¿Por qué? Porque seréis la gente más valiosa dentro de una compañía. Espero que esta presentación os la queréis y si no, os la pasamos para que os ayude a pensar. ¿Por qué? Porque si hacéis todo lo que todo el mundo quiere y todo lo que el mundo dice, como hubiera hecho Bill... ¿El hombre este cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. Eso es. Muy bien. Gracias. Si Steve Jobs nos hubiera hecho caso a todos los trogloditas que salíamos al mercado a intentar conjugar, a intentar creer que somos los más listos, hubiera hecho este iPhone. Fijaros aquí, con una conexión VGA, para poder meter unas cassettes aquí. Vosotros no sabéis ni lo que es un cassette. Imagínate que tuvierais esto. O sea, sería una auténtica locura. Vosotros lo que tenéis que ser son los que hagan este tipo de dispositivos. Aquí es donde Hexagon da la talla, bajo mi perspectiva. Es donde somos mejores. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente pensando no en esto, sino en este tipo de dispositivos. ¿Cómo aprovechar lo bueno, lo que ya está hecho, lo bueno que ya está hecho, para darle un valor añadido? ¿Cómo estrujar esos datos para sacarle un valor mayor? Y un último consejo. Os voy a contar mi historia de vida. Yo creo que vosotros tenéis que hacer siempre solo algo que os guste. Si no te gusta, cámbialo. ¿Vale? Es decir, esto es como todo. Como el cepillo de dientes, como... No voy a seguir. Cambiarlo. ¿Vale? No tengáis miedo al cambio. Mirad, en 1998 yo era cajero de una cosa que antes se llamaba Continente y que ahora se llama Carrefour. Yo era el que pasaba las Coca-Colas. Si me decís, si alguien tiene un bote de Coca-Cola ahora mismo, yo soy capaz de decirle el código de barras. Bueno, ese era yo. Y yo empecé así mientras estudiaba. Mientras estaba en esas sillas, yo empecé a estudiar así. Pero mi objetivo era llegar siempre a ser el sales manager de Hexagon. Esa es la realidad. Entonces pasé por más cosas. Me fui a una compañía en la que trabajaba gratis. Estuve seis meses trabajando gratis. Es acojonante, ¿eh? Es decir, oye, pasas de cobrar una pasta. Yo era el rey de mis colegas. Salíamos, y vosotros no sabéis de pesetas, pero yo salía con 5.000 pesetas. Con 30 euros. El mejor, el más rico de mis amigos salía con 1.000. Imaginaros en aquella época, luego os contaré por qué soy comercial. Todo viene de haber sido cajero, ¿vale? Y de tener esa diferencia en ese momento determinado. Os lo comentaré como una última anécdota, ¿vale? Seguí mi carrera profesional y me metí a becario. ¿Vale? Ya en la parte última del... Perdón. Una vez que ya terminé la carrera, no era exactamente becario. Era una especie de contrato un poco extrao en práctica, se lo llamaban. Durante dos años. Y ahí empecé a creer que, joder, yo tenía capacidad para poder salir. Yo tenía capacidad para poder hacer más cosas. En esta época, yo que soy informático, sorprendentemente me metí en el mundo geospacial. ¿Por qué? Porque tenía un colega de la manada que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes para acá que están buscando gente? Por eso sois importantes en el boca a boca entre todos vosotros, ¿vale? Que os ayudéis. Después de ser becario fui lo que en informática se llama analista. Pasan los años y, oye, pues uno adquiere experiencia, no sabe si por adquirirla o porque eres bueno, pero al final te dicen, oye, tú eres analista y ya sabes. No sé en el mundo de la topografía y la geodes y demás cuáles serían las escalas, pero para eso ya están los profesores que os los cuentan. Pues llegué al año 2004 y tomo conciencia ya un poquito más de lo que son los sistemas geospaciales, ¿no? Y entonces me vuelvo jefe de proyecto. Y entonces tengo, llego a tener hasta 25 personas conmigo, ¿vale? Ahora no tengo a nadie, ¿vale? Pero aquí llego a tener hasta 25 personas en proyectos diferentes dentro del ámbito GIS, ¿vale? De los sistemas de información geográfica. Y ahí me lo pasé extremadamente bien, ¿vale? Tuve suerte, cogí una época buena y lo hice muy bien y llegué al comité de dirección de esa compañía. Esa compañía se llama TISA, ¿vale? En aquella época se llamaba TISA, al principio cuando yo entré se llamaba SITESA y llegué al comité de dirección. Y ahí sí que era la bomba. Lo pasé muy bien, ¿por qué? Porque tenía mano para hacer lo que me diera la gana, ¿vale? También es verdad que pasé de tener 25 personas conmigo a tener solo 4, ¿vale? Es verdad, pero es verdad que trabajamos muy contentos. Trabajamos como en la manada y vamos todos a una, ¿de acuerdo? Diferentes cuestiones me hicieron pasar al lado oscuro. Me hicieron pasar a otra compañía. A partir de ahí fui el responsable de partners de otra compañía que se llama GIS. Con lo cual voy dando saltos sin miedo, sin miedo en ningún momento a que seré capaz de acometer lo que yo quería llegar a ser. Y por último, ahora soy Sales Manager. Y tú dices, joder, y me dijiste al principio que cuando eras cajero descubriste que quería ser comercial. Efectivamente. ¿Qué me pasaba cuando yo tenía, y esto mi mujer lo puede constatar, eh? Ven aquí y os dice que es verdad. Yo salía con 5.000 pesetas, con 30 euros. Imagínate salir con 30 euros o con 6 euros. La diferencia que eso supone. O ahora con 100 y con 20, ¿vale? Pues claro, yo iba como un loco. Yo iba a por todas las que me gustaban. Y todas me decían que no. Prácticamente todas. Entonces era un, ¿tú quieres conmigo o no? ¿Tú quieres conmigo o no? ¿Tú quieres conmigo o no? Eso es ser comercial. Pues yo veo un cliente, oye, ¿tú quieres comprar? No, no tengo presupuesto. No, es que ha venido el otro. No, es que no sé qué. Por eso me hice comercial. Pues estoy acostumbrado al no. Entonces, esa es la parte positiva, ¿vale? A partir de aquí, espero que os haya gustado. Y yo creo que dejo a Bego. Y recordad, chicos, salid aquí como otro Cloditas y lleguéis a ser unos cracks, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos. Ah, voy a apagar esto, que si no... Bueno, y esta presentación de Julio, y como me has dejado este micrófono, pues no tengo manos. No, 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 yo soy técnico, así que yo me puedo poner aquí perfectamente. Y después de todo esto, debe llegar la parte aburrida, porque vamos, os ha contado su vida y milagros. Pero bueno, yo sí que os voy a hablar un poquito más de lo que yo trabajo, ¿vale? Yo empecé a trabajar en Hexagon haciendo GIF, dibujando, poniendo una base de datos, con Ana en fotogrametría, yendo a clientes a instalar el software, en fin, todo eso ha cambiado mucho. Eso sigue existiendo, ¿vale? Porque los datos, tanto en la toma de datos en campo como en la gestión de esos datos, es necesario. Pero ahora lo enfocamos desde una parte diferente. O vuestra ambición debería ser esa, porque es mucho más divertido, ¿vale? En la parte que yo estoy trabajando ahora, intentamos ser resolutivos con los problemas que realmente tiene el mundo real. Hacer que las comunidades sean más resilientes y sostenibles. Y cómo podemos ayudar nosotros a que eso se consiga, ¿no? En esa parte estoy trabajando yo. Y se trabajan entornos muy, muy diferentes. O sea, trabajamos en sistemas de seguridad. Yo menos, Julio más. Tenemos un área de defensa, donde a veces yo también colaboro. Pero, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestra formación, aportar algo en este entorno? Y lo vamos a ver. Os lo he comentado. En defensa, yo trabajo con analistas de imágenes en el centro de satélites que está en Torrejón, ¿vale? Un organismo clave cuando hay conflictos. Y necesitan de alguien que sepa cómo analizar las imágenes. Necesitan de alguien con vuestros conocimientos. En el mundo de los transportes, no es solo echarse a nivelar, a hacer la planificación de una carretera. Va mucho más allá. Ya en transportes están haciendo gemelos digitales. Nosotros tenemos clientes importantes. Yo trabajo, no os lo he comentado, pero yo trabajo a nivel internacional, en Europa, Oriente Medio y África. Y uno de nuestros clientes más importantes, de los que hemos ganado últimamente, son los ferrocarriles de Chequia. Haciendo gemelos digitales de prácticamente todas las estaciones de ferrocarril. Y mantenimiento de todos los elementos que tiene la estación. O sea, algo muy ambicioso. Gobierno. Ahí, Julio, es el que más os puede orientar. Pero vamos, mínimo 100 países, yo diría que más. Empresas de servicios. O sea, una empresa como Iberdrola, una empresa como el canal de Isabel II. Necesitan, necesitan tener cartografiados sus redes, necesitan tener cartografiados sus elementos, necesitan poder predecir dónde van a tener una zona de riesgo, qué hacer si hay una fuga. Y para eso necesitan datos geospaciales, georreferenciados y localizados donde nosotros somos expertos. Claro que sí. Estamos en una carrera que nos ha hecho expertos en eso. Pero, ¿cómo nos vamos a enfocar para conseguir llegar a todo eso? Y por volver un poquito a Hexagon y que conozcáis más la compañía, que nos sigáis en LinkedIn a Julio y a mí, que publicamos cosas súper interesantes y es bueno que os empecemos a conocer a través de ahí. Lo que partimos es desde la toma del dato y ahí están nuestros colegas de Hexagon Geosystems, de Leica, donde cogemos el dato, venga de donde venga, venga de una imagen de satélite, venga de un sensor de Leica que le hemos puesto en un avión, le hemos puesto en un coche, lo llevamos en el backpack para coger información, lo llevamos en la mano, líderes de mano, pero esa información, que es estática, porque la capturamos un momento y ahí se queda, nosotros la adquirimos, la manejamos. Como veis, la presentación está así, así traducida, porque tenéis que saber inglés, ya lo ha dicho Julio. Los tenemos que catalogar, que el dato, Julio os ha hablado de que hay una cantidad ingente de datos, tenemos que capturarlos rápido y tener acceso a ellos a lo que realmente necesitamos de una forma rápida, publicarlos, pero lo más importante es la parte verde, tenemos que ser capaces de que ese dato no se quede ya en un plano impreso, muy bonito, con su carátula, una página web, que yo puedo consultar, no. Ahí hay más información, que tenemos que saber cómo extraerla y cómo ofrecérselas a los diferentes sectores del mercado en los que yo voy a poder trabajar. Y Hexagon, como tal y como un, comprando todo el día compañías, hay mogollón de soluciones y no voy a entrar en ellos, pero en la cátedra de Hexagon hay licencias de varias de estas soluciones para que vosotros podáis utilizarla, venir a nuestros seminarios, que hacemos seminarios frecuentemente, animaros a hacer algún proyecto de fin de grado, con estas herramientas, yo estaré ahí para echaros una mano, los que lo han hecho conmigo ya lo saben, así que no voy a hablar de la tecnología como tal. Lo que sí que quiero volver a remarcaros es que lo que nos permiten esos datos, esa información que vosotros tenéis, es mejorar cómo entender las situaciones a las que nos planteamos. Hay una erupción de un volcán, tengo imágenes de hoy, del satélite, de mañana, de pasado, tengo que saber cómo descargarlas de forma inmediata, hacer flujos que me las descarguen automáticamente, tengo que ver qué está pasando ahí, tengo que hacer mis índices de vegetación, tengo que ver cuál es la parte que se ha quemado, qué nivel de intensidad tiene el incendio en unas zonas y otras, porque con eso vamos a poder hacer un uso de datos que en la diapositiva anterior no he mencionado, pero son dinámicos, datos de meteorología, de humedad, del tipo de suelo que hay, vamos a poder predecir hacia dónde va a tirar el incendio con esas previsiones y vamos a poder tomar acciones, esas en el momento en que está ocurriendo, ponernos en contacto con las fuerzas de seguridad y que ellos tomen acciones, pero además, después, lo que nos permite es reforestar, calcular las ayudas, etcétera, y para todo eso necesitamos el dato geoespacial y poder analizarlo de una forma muy activa. En cuanto a los mercados, para que vayáis abriendo un poco la mente, o sea, en gobierno tenemos soluciones tanto para hacer cartografía, el IGN es uno de nuestros clientes, hacer SIG municipales en diferentes ayuntamientos, Julio se sabe más la lista que yo, que son sus clientes, hacer gestiones tensales, tenemos aplicaciones móviles para capturar en el terreno los datos de la gente, de la población, si seguís a Hexagon, hay un proyecto muy, muy interesante en Sudáfrica con este tema, los recursos naturales, agricultura, minería, donde tenemos más posibilidad de encontrar cierto material, etcétera, igualmente, los estudios hiperespectrales que son menos conocidos porque son más caros, es algo que se va a demandar en el futuro cada vez más, estábamos hablando de sostenibilidad, la movilidad, cómo podemos hacer estudios de movilidad sostenible, dónde tendrán que hacer mis zonas para que funcionen los patinetes, dónde tendrán que aparcarlos, qué carriles van a ser de bici, y todo esto lo hacemos dentro de ese entorno y algunos ejemplos, el catastro de una ciudad que lo podáis poner en 3D en cualquier momento, categorizar y sacar la información, algo que añadir, Julio, ahí. Es que no lo veréis, pero aquí abajo pone la fecha, son diferentes años, con lo cual ves cómo es la expansión urbanística en una ciudad. La parte de la derecha es un ejemplo que hicimos para Colombia, donde el catastro es un poquito diferente, y la aplicación que veis es diferente, ahí estáis viendo un visualizador 3D, que es una de las tecnologías nuestras, que se llama LUCIAC, aquí estáis viendo una herramienta de visualización de resultados analíticos, que se llama MAPE Enterprise, con ambas trabajo yo, que tengo la misma formación que vosotros, no hace falta ser un, los informáticos ya nos ayudan cuando nos toca ayudar, pero al final los que sabemos lo que queremos hacer somos nosotros, y aquí se ve la información de cada una de las parcelas, se puede ligar con el catastro, ver lo que tienen que pagar, hemos hecho algunos estudios utilizando imágenes de satélite de inteligencia artificial para detectar piscinas que no han pedido el permiso, vale, a veces la gente nos toma manía, pero bueno, así es, con la parte gráfica que es la más visual pero también la alfanumérica, ¿cómo vamos de tiempo? porque tú has hablado mogollón, vamos, estos chicos tienen todo el tiempo con nosotros, vamos fenomenal, no sé yo, ¿sí o no? Los servicios públicos y comunicaciones, uno de nuestros clientes es Iberdrola, ¿vale? cómo pueden planificar ellos su red, la gestión de los activos, lo que son las torres, las de alta, las de media, las de baja, cada uno de los dispositivos, esto se hace mucho el control con drones, hicimos un proyecto para Iberdrola donde hicimos un estudio utilizando imágenes de drones y LIDAR para ver dónde mandábamos a las brigadas de campo a cortar los árboles porque estaban muy cerca de las catenarias, ¿vale? de las torres eléctricas, o sea que podéis encontraros que os van a necesitar para para muchos para muchas aplicaciones. Yo era lo que os iba a enseñar en el móvil que luego os le paso, yo en la parte que trabajo con el área de sostenibilidad con la división que se llama R Evolution, apuntarla, R barra baja Evolution que os van a gustar mucho los proyectos, han construido dos plantas solares que aunque ellos son noruegos y España parece ser que no, pues sol tenemos y han hecho dos plantas solares en Archidona. Están gestionadas casi todo con software de Hexagon de diferentes divisiones porque está la de infraestructuras para hacer los dispositivos pero yo por ejemplo ¿por qué colabore con ellos? porque yo hice el plan para encontrar el mejor sitio para poner la planta solar, había muchos factores que había que analizar ahí que fuese un sitio que nos lo pudiesen ya nadie vende pero que nos lo pudiesen alquilar por esta finca pasamos un arroyo subterráneo pero no era inconveniente calculamos las horas de sol que íbamos a tener ¿vale? una serie de estudios en los que la parte geoespacial era muy importante bueno más productos que podéis encontraros dentro de la familia o el catálogo de Hexagon a la izquierda veis Geomedia y la parte de Erdas donde veis que tenemos datos alfanuméricos imágenes es el trazado de una red de aguas y donde veis que además podemos la red la podemos o sea está gestionada de una forma inteligente ¿no? yo cierro una acometida una válvula ahí justo se ha apagado le ha asustado y ¿qué personas se quedan sin suministro? eso también lo gestionamos nosotros o en la parte de la derecha que veis que está Erdas Apolo esto os lo pongo otra vez por si no lo habéis visto suficiente en la parte de la derecha está Erdas Apolo que es otro producto en el que las imágenes tú no te vas a saber el nombre de los todas las imágenes de un proyecto pero si sabes que quieres descargarte las imágenes de Cáceres ¿vale? pues como las catalogas la imagen no es solo los píxeles o lo bonito que los vemos aparte de que los píxeles y cada una de las bandas tienen más información también tienen unos metadatos que me dan información de su posicionamiento y me permite tener de una forma global todos mis datos y todo eso nos lleva lo que yo he estado trabajando en el último año más intensamente es en el poder utilizar todo eso y a nivel en mi caso ha sido a nivel urbano ir a generar ciudades inteligentes ya ha mencionado el gemelo digital Julio voy a acelerar un poco porque yo lo mismo más cosas que podemos hacer a la izquierda vais a ver una imagen con una cartografía unos edificios ya la tercera dimensión para nosotros siempre ha sido importante ahora parece que para el mundo también y podemos ver diferentes puntos de vista desde un edificio que es lo que le va a permitir a una inmobiliaria valorar lo que cuesta la casa dependiendo de las vistas que tiene ¿vale? o asegurarla si está en una zona de riesgo ¿a quién le van a pedir ese estudio? a alguien que sepa de dónde está ubicada de que sepa manejar un software que te diga los puntos de vista en lo que veo y lo que no veo ubicado en una determinada posición o al revés me posiciono y puedo hacer panorámicas lo que hacen en Idealista y todo esto pero hacerlo de verdad en un entorno geoespacial ¿quieres comentar tú la parte de la derecha Julio? Bueno es el mismo concepto que veis antes del catastro pero es la siguiente versión la versión 2 ahora incluso ya tenemos la versión 3 donde es verdad que nos permite ver la parte del catastro desde eso esto se hizo para un ayuntamiento no os puedo decir cuál porque es secreto pero para detectar si lo que había en catastro con respecto a la información que ellos tenían la altura de los tejados era diferente luego nos sirvió para intentar hacer el tema de la detección del amiento en los tejados ¿vale? si se puede decir porque no salió adelante entonces es Cáceres lo intentamos pero no terminamos de conseguir convencerles de que nos pagaran por ello hay veces que por eso os digo una vez que sí y otra vez que no ¿vale? pero esa para eso fue esa aplicación específica fijaros si es chulo el poder detectar el amiento que es cancerígeno o no sé un contacto tóxico ¿no? y poder detectar en todas estas ciudades antiguas donde está como veis siempre le pido ayuda a Julio en Lúciat porque él viene de Lúciat después del lado oscuro se ha saltado que pasó a otra empresa que es la que estoy tan a gusto en el sagón que digo en transporte lo mismo un poco os he mencionado pero pensar en rutas de autobuses la empresa de limpiezas de Málaga Limasa nos pide que hagamos las rutas para recogida inteligente ¿no? si conseguimos pasar ir a un paso más y poner sensores que nos digan cómo están de llenos los contenedores y optimizar esas recogidas pues también les podemos ayudar y para ello necesitamos este tipo de tecnología bueno ellos lo hacen no solamente para recoger los contenedores sino también para controlar a los conductores y que no estén tomándose un café o sea que para todo o la gestión de incidentes al final las llamadas de teléfono de cuando hay una emergencia cuando hay una incidencia nos permiten hacer mapas de calor ¿vale? seguro que también habéis hecho vosotros alguna práctica de este tipo y determinar dónde están ocurriendo esos incidentes bueno en defensa bueno sí lo que pasa es que en defensa como los militares tienen sus propios cartógrafos y geodestas pues muchas veces no entras como yo que es a apoyarles con el software pero ellos tienen ya sus sus plazas dadas ¿no? por decirlo de alguna forma pero veis que tenemos software tanto para seguimiento de drones para ubicación de tropas en determinados sitios estratégicos podemos determinar zonas que están minadas yo os voy a contar aquí mi anécdota yo di un curso de radar online hace poco a un señor que estaba en Kiev ¿vale? y estábamos en plena estaban en plena guerra y yo decía y este hombre tiene internet ¿cómo me sigue? bueno la Ucrania ha resistido por la tecnología ¿vale? que tenían porque se llevaban preparando para esto varios años que eso me lo han contado los de defensa en otra reunión ¿no? que esto es lo que es chulo de este mundo que te vas enterando de diferentes cosas sin quererlo pero ellos querían utilizar las imágenes radar para detectar los movimientos durante la noche ¿vale? y hace poco ha salido una publicación en la que hacen mención a Exaon de cómo se ha utilizado la tecnología en esta bueno en esto que no se ha acabado todavía ¿no? en este conflicto yo perfecto he acelerado un poco porque no quería salirme del tiempo y la verdad es que como he dejado el móvil ahí no no sabía qué tiempo era en vuestro momento yo creo que que nos preguntéis ¿no? es decir tened en cuenta que yo creo que en Exaon necesitamos gente necesitamos gente en todo el mundo entonces todos aquellos que no habéis levantado la mano cuando he dicho quién sabía hablar inglés pues no contáis pero de los de ese 15% que se ha levantado la mano aprovechad ahora y preguntarnos el resto también puede preguntar ¿vale? tenéis dudas algunas de qué hacemos qué no hacemos cuál es para qué sirve la tecnología tenéis algún interés preguntas fáciles eso sí yo mientras os voy a pasar el móvil llevar cuidado ¿vale? con él para que veáis la aplicación de Exalt donde se ve el dinero que estamos ganando en las plantas solares online ¿vale? incluso si bajáis un poquito para abajo se ve las placas que hoy están estropeadas ¿vale? conociendo a Begoña ¿dónde creéis que son las plantas solares que ella pues por ese conjunto de datos aleatorio que cogió y que influyen todos ¿dónde creéis que están esas plantas solares? datos aleatorios se han dicho hay datos de fuentes de datos muchas variables ¿no? y tengo una casa en Málaga ¿dónde están esas plantas? es una archidona que me pilla cerca oye de verdad qué carácter a los profes se lo dejo luego ¿tenéis dudas? no seáis tímidos porque estamos aquí y nos abrimos a vosotros ¿soléis coger muchos alumnos de esta escuela? pues eso es una muy buena pregunta ¿eh? que me haces la verdad es que no la verdad es que no ¿por qué? porque todo tiene su razón de ser porque llevamos con la cátedra muy poquito tiempo llevamos con la cátedra apenas un año entonces ¿cuál es la idea de la cátedra? que de estos alumnos que vayáis saliendo parte de ellos no sé cuántos participen en nuestra compañía pero es que la cátedra la tenemos desde hace un año entonces no hemos tenemos a Begoña pero hace salir que salió de allí hace 30 años y ahí Ñigo que es el que siempre nos mete aquí en caña bueno bueno Tomás pero Tomás hoy está en su territorio ¿será fin donde? ah no te había te había desubicado si la pregunta la trasladas en tiempo futuro y dice vuestra idea es continuar con la cátedra para poder coger para que gente de aquí vaya a vuestra compañía esa es la idea nosotros tenemos un crecimiento que lo llaman orgánico dentro de la compañía hoy veía el 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 Inside View este Q3 es del gran presidente de Hexagon y entonces decía que habíamos crecido un 6% orgánicamente ¿vale? por trimestre lo cual eso quiere decir y nosotros estamos la verdad es que ahora mismo estamos en un momento de crecimiento alto ¿vale? esa es la verdad y la verdad que tú me dices ¿cogeréis gente? es seguro ¿vale? pero no solo depende de la compañía también depende de que vosotros de que estudiéis los que nos habéis puesto aquí al principio pues no tendréis un punto más a ti yo sé que no te hace falta pero el resto ¿vale? pero va a depender de eso ¿vale? más dudas más lagunas interrogantes tú cuando se realiza un proyecto o sea me voy a estar hablando de las aplicaciones ¿no? y también el otro día vi el video en vivo cuando estaban entregando los premios y estaban comentando de que quizás puede haber gente que no haya estudiado lo que tú pero tenga mucha más información que tú pero tú sabes cómo utilizar las aplicaciones entonces cuando tú realizas un proyecto en sí el proceso es estudiar y estudiar el caso ¿no? y utilizar la aplicación ¿cuál es el proceso en sí que realiza un ingeniero un caso bueno lo primero es que nosotros es una empresa comercial o sea que nosotros al final nos gusta comer y eso y recibir nuestros salarios o sea que si no nos pagan no hacemos nada entonces lo primero entonces lo primero que a nosotros nos viene es de algún cliente la demanda para hacer algo ¿vale? yo quiero os voy a contar el último proyecto en el que yo he estado porque os va a molar mucho porque es en Arabia Saudí no es que mole nada 50 grados ni una cerveza no moló tanto pero en cuanto a la forma de ver el concepto está muy bien ellos quieren hacer un estudio de la contaminación ambiental en las ciudades ellos no tienen ningún problema pues ahí los coches a tu otra pues a lo que les sobra es petróleo entonces ellos nos pidieron ¿qué necesitamos para hacer esto? entonces tú ahí te pones a trabajar y dices ¿para que ellos puedan hacer esto que necesitan? necesitan primero tener cartografía de la zona saber dónde están las ciudades saber qué características tiene la ciudad y luego datos de otro tipo de sensores en otros satélites que sean de contaminación no sé qué y con todo eso ver cuáles son los puntos de más contaminación y proponerles soluciones para para mitigarlo ellos están muy empeñados en la parte verde o sea lo que es la captura de dióxido de carbono y todo el tema de ver cómo pueden plantar que aunque no os lo creáis plantan porque tienen agua debajo en el desierto tienen agua debajo y entonces a ti te lo plantean y tú dices pues habría que hacer esto esto y esto de lo que no sabes que yo hay de muchas cosas que no sé pues estudias te metes en algún curso indagas por internet y al final tú dices necesitan esto entonces le digo Julio que esto que me pasaste porque los clientes contactan con el comercial que esto que me pasaste para que me estudiase ya me lo he estudiado y necesitan que nosotros podamos ayudarles y hay en otras cosas que no todos estos productos la llega Julio hace una oferta se pelea y no me compra hombre en este caso sí algunos sí y entonces hay que empezar ese proyecto nosotros podemos ofrecer el servicio podemos hacerlo a través de un colaborador nuestro que sea lo que llaman partners Julio trabaja mucho con ellos porque ellos ponen el servicio ponen digamos que la mano de obras es decir que vosotros podéis estar no en una empresa como Hexagon sino en un partner de Hexagon haciendo esos proyectos y ellos empiezan a ayudar al cliente a poner eso en marcha o te pasa como a mí que me tocó irme a Arabia Saudí a enseñarles a ellos porque ellos querían ponerlo en marcha a ellos entonces tú tienes que ir a decirles con estos datos que yo te dije que tienes que comprar adquirir tienes que hacer esto que lo haces con este producto te enseño con esto esto te enseño tú inicias el proyecto y eso puede seguir creciendo con los años por cierto no has contado nada de Cartagena ahora mismo te voy a pasar esto para que se lo cuentes porque es un proyecto chulísimo el gemelo digital de Cartagena entonces más o menos viene así la cosa tú les acompañas al inicio del proyecto en la formación y luego ellos seguramente pagan una cuota de mantenimiento con el cual mantienen las licencias de software y tienen derecho a soporte nosotros tenemos otra división que solamente está atendiendo llamadas de teléfono con dudas pero le voy a dejar a Julio que os cuente lo de Cartagena que os va a gustar mucho y este aquí tengo esto por resumirte un poquito un cliente que tiene una necesidad llama al comercial que soy yo le digo por supuesto eso y más y entonces le doy a Begoña le digo Begoña tienes que hacer esto más y más te acabo yo quiero vender ella es la que sabe yo soy el canal de comunicación ¿verdad? ahí lo de emisor canal de comunicación y todo ese rollo ella es la que sabe y es la que me dice hay que ofrecer esto al cliente y ahí empieza una última negociación ¿vale? pero en todas esas partes en todas esas partes para mí no hay nadie que sea más importante que otro todas tienen el mismo nivel de importancia ¿por qué? porque si el cliente no piensa en ti pues a ti no llega nunca esa parte de información si tú no eres capaz de atender en tiempo forma y manera esa petición del cliente pues no va a llegar nunca a Begoña nunca la voy a poder resolver para perseguir mi objetivo que al final es vender esa licencia para resolver un problema que él tiene y luego si Begoña no hace bien su trabajo pues entonces no va a salir nada ¿vale? porque si no funciona lo que entre el cliente y yo hemos determinado que hay que hacer no funciona con lo cual no creáis o no creas que hay alguien más importante no todos tienen el mismo nivel de importancia unos duran más su conversación que otros pero todos son importantes si la cadena se rompe sirve aquí si la persona que nos ha puesto los micrófonos no funciona esto es un desastre ¿vale? seguramente no para vosotros que nos escuchéis pero seguramente para el streaming tan importante es él como el director que nos ha dado una charla como el profe que nos va a subir la nota como Bego que nos cuenta cosas como yo aquí que estoy hablando sin parar todos tenemos el mismo nivel de importancia ¿vale? como vosotros que salvo alguno que pillo de vez en cuando charlando el resto estáis súper atentos entonces todos tenemos el mismo nivel de importancia ¿vale? eso es lo importante los procesos son importantes sí pero un objetivo y todas las personas valen lo mismo ¿vale? eso yo lo llevo luego hay alguno que se escapa algún extraviado lo menos ¿más dudas? dime ¿hay facilidades para trabajar en el estantero dentro de la empresa? pues esa es una sí esa es la parte más Bego por ejemplo se ha movido por muchos departamentos pero ella está o lo ha comentado a nivel EMEA o sea ahora mismo viajar es una facilidad para ella nosotros en nuestra compañía somos como muy extremadamente legales ¿qué es lo que ocurre? sale una necesidad en Alemania entonces internamente lo que dicen es un correo a todos los todos los empleados de Hexagon en el mundo y dicen oye ¿quién se quiere venir porque necesita un experto en fotogrametría? o un comercial de no sé qué entonces te lo envían y tú aplicas y pasas unas entrevistas como si fueras el de fuera si la persona que está contratando a esa persona imaginaros que es yo que sé un gran jefe dentro de Austria no le cuadra a ninguno de los que se han presentado entonces sale hacia afuera entonces si tú y yo estamos en contacto y yo sé que tú te quieres ir a Austria o que quieres salir afuera pues yo te digo aplica aquí y luego ya es up to you luego ya depende de ti ¿vale? el que hables que te entrevisten y que te cojan pero posiciones en nuestra empresa recibimos yo creo que todos los meses recibimos gente a nivel EMEA nada más que luego está también la gente que va a Estados Unidos los que trabajan en o sea estamos en todos los lados pues yo a nivel EMEA sí que recibimos toda la gente que entra nueva y todos los meses entran gente ¿vale? en la compañía en cualquier sitio del mundo ¿vale? como en España no se come en ningún lado eso es verdad pero oye si tenéis interés adelante eso es cierto más dudas ¿había otra por ahí? ostras habéis levantado los tres a la vez entonces no sé si hacerlo por por vamos a hacerlo por la delante atrás tú fácil no solamente pues vos sabéis que aquí tenemos dos titulaciones excelentes ahora mismo que es geomática y TIF hay una cierta creencia que en mi opinión es falsa que quien hace geomática tiene dos salidas una como si te va al IGN o irte a trabajar de tu forma de paca y que TIF es lo que te da camino a una empresa de tipo tecnológico como puede ser esa ¿no tiene? pues mira eso es muy fácil yo empecé siendo cajero de un supermercado empecé a dar un soporte gratis a página web de congregaciones religiosas y luego me metí en el mundo de los GIS y ahora soy responsable comercial o sea he ido cambiando dicen que los americanos cambian tres veces la formación al final te da la preparación para lanzar en mi perspectiva para entrar en el mercado laboral con un expertise o unos skills unas habilidades unas habilidades diferentes o distintas a las que tiene un aparejador o que tiene un futbolista me da igual ¿vale? pero no te cierres un camino yo creo yo estoy contigo es decir no porque tú tengas esta preparación significa que tengas que estar en el IGN como un topógrafo no, no, no porque tu mente está preparada para trabajar en muchas más cosas o sea para mí esto es una preparación para el mundo laboral ¿vale? con un titulito que está muy bien y seguramente con una serie de habilidades pero si se cierra una ventana se abre otra de hecho yo he trabajado en un proyecto en el que había que implementar un nuevo datum de referencia ¿vale? eso era matemática pura y unas cosas que a mí ya se me habían olvidado y tal y me tocó a mí o sea yo creo que son mundos que están muy ligados y que al final no es tanto tu perfil como o sea la carrera que hayas hecho sino cuáles sean tus expectativas porque seguro que lo que has aprendido lo puedes aplicar fuera del IGN y en un campo como el nuestro segurísimo o sea desmentidos pero que quede ¿vale? en relación con los paneles solares que había en el anterior ¿ustedes lo producen o cuentan con una empresa externa que compra los materiales en Archidona la planta se adquirió cuando ya estaba el proveedor local ya había puesto los paneles los inverters y demás la segunda fase si tenéis por ahí mi móvil todavía hay un Archidona 1 y Archidona 2 porque son dos plantas solares en la segunda fase ya parte de los paneles están hechos por Hexagon Manufacturing que es una división que hace chips de geolocalización que lleva un componente en la Fórmula 1 de Red Bull o sea hacen cosas los brazos articulados que fabrican coches o sea están haciendo vehículo autónomo o sea nada que ver con nuestro mundo pero sin embargo yo le llamo a veces porque ellos hacen cosas como poner sensores en los edificios para ver cómo puedes mantenerlo aclimatado y a mí para un estudio de los paneles solares o de la sostenibilidad de una ciudad me interesa saber lo que ellos hacen la parte de simulaciones casi toda viene de otra división que se llama el AI y yo necesito saber eso nosotros estamos más o sea la parte de paneles solares somos los que estudiamos la orientación de los tejados la superficie que tiene el tejado cuántos días de luz hay cuántas horas de luz haces el cálculo de la potencia que vas a generar qué tipo de panel tienes que poner no todos los paneles solares son iguales que de esto he tenido que aprender cómo puede revertir la electricidad ya no a una central sino a hacer alumbrado público para que vale el ayuntamiento me ayuda a poner el panel pero si no pongo baterías para quedarme con esto es ojo a los que quieran poner paneles solares es todo un mundo leer la letra pequeña si no tengo acumuladores vale pero quiero revertir la electricidad pero no quiero devolverle el dinero que me deja el ayuntamiento le vendo la electricidad para que anumbre los semáforos o las faroles de cerca de mi casa vale ese tipo de estudios son los que nosotros hacemos ok y luego tú tenías otra duda si lo que había comentado antes pues que los diferentes departamentos que hay dentro de ese agua lo que quería preguntar la posibilidad que tiene alguien que ha egresado de esta escuela o de del de 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 para para entrar en esos diferentes departamentos porque dentro de cada departamento hay departamentos de 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 espacial y demás cada departamento también requiere un experto en sistemas de información espacial o de cartografía o de posicionamiento para los autóromos eso va a depender solo de tu interés tú entras en hexagon y en teams tienes ya a toda la gente de todas las divisiones de que tú quieras y va a depender de tu interés el que busques a alguien dentro de la estructura y contactes con él para poder moverte depende de ti si tienes iniciativa ganas te has leído el libro de quien me ha robado mi queso y la fuerza está en ti vas a ir a por un puesto y vas a ir a contactar con gente eso es libre otra cosa es que haya el hueco o el sitio determinado pero otra cosa no pero eso sí que es verdad hexagon puede tener muchas cosas buenas y malas pero una de ellas es que tienes acceso a cualquiera a cualquiera que te pueda y cualquiera te va a ayudar de hecho si como has mencionado el vehículo autónomo si tú quieres ir por ahí que tiene una componente de nuestra carrera vale o sea esos tienen que tener un GPS tienen que saber por dónde ir y demás eso es de una división totalmente diferente pero si tú entras en www.hexagon.com buscas en las diferentes divisiones hay una y siempre hay una persona de contacto esa división en concreto en España no tiene representación pero busca la delegación más cercana a España alguien te va a contestar y si no te contestan me lo dices que yo me encargo y como llevo tanto tiempo aquí pues conozco a mucha gente alguien me escuchará ¿tú te habías quedado pendiente con algo? Sí en relación con los paneles solares es que tengo curiosidad si la ubicación de la mayoría de estos se encuentran en tonos desérticas también en vez de en las áreas es que el problema del panel solar no es el panel solar y donde haya luz solo es que tienes que sacar la electricidad tener una central que sea la que lo distribuya ¿vale? y eso es lo difícil de tener y si tú quieres poner una planta solar y eso no lo tienes y no te dejan engancharte lo tienes que construir y entonces la planta solar se te dispara en costes ¿vale? o sea una zona desértica ¿desértica dónde? en medio del desierto pues ahí habría mucha mucho sol pero ¿y dónde? ¿qué hacemos? ¿vale? la infraestructura que lleva conlleva el panel solar no es solo el panel solar entonces no es tan fácil tienes que tener agua cerca también para refrigerar o sea no es tan fácil pero yo he aprendido a través de internet o sea que hay si te gusta el tema hay muchísima información y es un campo para ahora mismo sostenibilidad medio ambiente todo lo que sea inteligencia artificial vehículos autónomos y todo eso vosotros meteros ahí que gente de nuestro perfil necesitan os voy a contar en cinco minutos ya que me lo ha preguntado dos veces el gemelo digital del campo Cartagena ¿vale? por daros una pincelada mientras pensáis más preguntas ¿vale? es un proyecto que nace con la idea de poder generar escenarios ¿vale? para poder detectar cosas tan esotéricas como por qué llegan ciertos productos contaminantes al mar menor por qué se mueren peces cuál es la distancia entre la tierra y los acuíferos que hay un acuífero por debajo nace con esa idea ¿vale? entonces ¿qué hicimos? se hizo un vuelo ¿vale? después de ese vuelo el que tenía unas cámaras y imágenes oblicuas que tenía un lidar que tenía varias tomadas imágenes naturales etcétera todo ese tipo de conceptos vosotros los conocéis bastante mejor que yo se hace un posproceso de desinformación para generar mediante inteligencia artificial GOI como lo llaman aquí los grandes jefes geointeligencia artificial muchas cosas ¿vale? se genera un modelo 3D lo que se llama 3D mesh ¿vale? una malla 3D y se generan también el uso del suelo hasta 23 tipos creo que son los que generamos y todo esto lo hacen diferentes departamentos dentro de Hexagon localizados pues uno en Checolovakia y en este caso Checolovakia y España ¿vale? Polonia y parte de la India ¿vale? se obtienen un montón de productos el modelo de elevación del terreno el modelo el land cover los usos del suelo el modelo 3D la True Orto ese tipo de cosas se obtienen y luego las representamos con LUCIAD que es la tecnología que habéis visto antes dentro de un gemelo digital y ahí nos hemos quedado en la parte estática hasta ahí hasta ese momento lo que tenemos es un visor 3D estático puro y duro los datos se tomaron hace un año y ahora tenemos un visor un año después de una información que ya es obsoleta ¿vale? entonces nacen dos retos esencialmente uno cómo actualizar esa información y el segundo reto es cómo ejecutar escenarios y qué es lo que queremos pues a partir de ahí la actualización de la información es relativamente sencilla a la vez que hagas otro vuelo u otra toma de datos en campo se sobrescribe la información y se sirve ya tenemos nuestro gemelo actualizado y los escenarios de simulación es la parte más importante que hay ¿por qué? porque queremos saber por dónde va el agua si hay una inundación queremos saber cómo afecta los fertilizantes que echan en una agricultura intensiva a un terreno se meten unos agujeritos unas cosas que llaman piezómetros que para que os entregáis son unos sensores que nos indican la altura en la que está el agua entonces a partir de ahí se hace una línea entre varios especímetros y se da una herramienta para pedir el modelo del terreno la altura donde debe o debería estar el agua y el mar ¿vale? de esa manera ellos interpretan que menos de una determinada distancia entre la tierra y el agua es susceptible de que los fertilizantes que se están echando afecten al acuífero y por tanto lleguen al mar menor ¿vale? entonces las campañas que se hacen es y si pongo un piezómetro aquí ¿qué me da? y si pongo otro allí ¿qué me daría con los datos? ¿vale? esa es la idea del gemelo digital luego después de esto vendrán muchos más escenarios de simulación más aplicaciones como esa balsa de agua ¿no? porque hay una balsa muy importante de agua subterránea la mitad de la vez cuando llueve se inundan sótanos bueno pues hemos hecho un estudio a ver qué casas tienen sótanos cuántas plantas hay o garajes ¿vale? a qué nivel están y a qué nivel de agua cuando el piezómetro lo diga se inundarían ¿vale? o o la verdad que cuando hicimos la presentación estaba el responsable de allí de aguas ¿no? de aguas y contó que una de las cosas para lo que les ha servido este modelo ya no es fertilizante sino es porquería que va al mar menor y es que en las granjas porcinas tienen todavía piscinas pequeñitas viejas donde los cerditos se lo pasan en grande pero toda la mierdita va al agua esas piscinas como son viejas filtran caen y así han podido detectar qué granja estaba contaminando o no tenía las condiciones adecuadas ¿vale? o sea cosas muy interesantes que se aprenden mogollón de los clientes también es verdad la última cosa que nos pidieron fue oye ¿qué ocurre? si el nivel del mar crece en los siguientes 50 años 10 centímetros o 20 centímetros ¿qué parte de las ciudades costeras se inundan? bueno ese tipo de objetos ese tipo de simulaciones son las que las que hacemos ¿vale? más dudas no sé si en la parte de streaming hay alguien que nos quiera preguntar algo o no o si hay alguien todavía aguantando ahí el tirón chao hija mía si no hay nada más una duda yo iba a pedir que nos hiciésemos una foto por supuesto sí más que preguntas serán comentarios de las dudas que os han surgido incluso de la propia Ana que se nos va ya se lo contaré luego ya te lo contaré de los títulos pero alguien ha contado lo de las diferentes departamentos creo que seríamos capaces de traer un titulador de esta escuela en cada uno de los departamentos habéis preguntado del móvil mapping la responsable de móvil mapping software de Exxon que está en Leica Geosistence está en Suiza y es egresada de esta escuela no tiene más de 10 años que vosotros 10 años más y es la responsable de todo el software de móvil mapping de Leica Geosistence y está en Suiza entonces decía Ana lo de si uno con una titulación geomática o TIC puede o no trabajar en Hexagon qué parte de Hexagon o cómo a ver Begoña Íñigo yo hemos estudiado ingeniero técnico en topografía y hemos llegado cada uno a un sitio diferente y hemos sido capaces de hacerlo cada vez es más común en el mundo empresarial que no trabajéis por la titulación la titulación es el punto de comienzo de vuestra vida profesional y tenéis geomática y TIC que se parecen son diferentes se parecen pero se cruzarán en el futuro y ahora es habitual que se trabaje por porfolio en qué proyectos habéis participado y entonces empezaréis con geomática por un lado de vuestra vida profesional y posiblemente os crucéis y llegáis como Begoña Begoña es ingeniero técnico en topografía empezó en algo mucho más básico que lo que vosotros estáis estudiando que es muy actualizado tiene muchísima informática y sin embargo ha llegado a una a una empresa como Hexagon y miran qué posición o Íñigo todo un doctor en teletección con un nivel altísimo y también estudió un ingeniero técnico en topografía y decía Ana y es que los de geomática van para trabajar al campo yo no he trabajado en campo yo soy ingeniero técnico en topografía o a la administración y los de TIC a una empresa geospacial como puede ser Hexagon el próximo día en la próxima charla traeremos a otros expertos porque intentamos daros toda la variedad posible para que podáis acceder a la administración pública los ingenieros técnicos en topografía tienen un cuerpo especial y podéis entrar a los de geomática pero los de TIC podéis entrar a otras ramas de la administración como puede ser un ingeniero geógrafo y podéis entrar en IGN por otro lado incluso a un puesto más elevado es decir que habéis elegido dos titulaciones que son diferentes que tienen una formación diferente que se parece y eso será vuestro punto de comienzo en la vida profesional pero a partir de ahí os podréis cruzar muchísimo y podréis terminar en una empresa podréis terminar en otra etcétera y por supuesto en Hexagon hemos intentado con las charlas las dos últimas eran muy geomáticas esta es mucho más geospacial la primera de todas era un programador en Pix4D una empresa de fotogrametría y seguiremos haciendo lo mismo os vamos a traer más gente que está trabajando en sitios como Airbus o que están trabajando en empresas internacionales donde jamás ellos hubiesen pensado que iban a terminar y habiendo sido egresados de esta escuela han terminado entonces lo único que tenéis que hacer es lo que decía Julio tener muchas muchas ganas y comeros el mundo este es el punto de comienzo donde terminéis yo no sé donde vais a terminar pero no es todo ni terminar editando datos de cartografía con AutoCAD o con un GIS o detrás de una estación y un trípode no, 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 no no os limitéis es cierto que cada uno tenéis una formación diferente y os pueda condicionar el comienzo pero luego podréis hacer realmente lo que queráis con lo cual yo creo que os agradezco muchísimo además vuestra valoración personal del mundo profesional que tenéis una experiencia bárbara y ese matiz porque lo demás se lo contamos nosotros cómo funciona la aplicación se lo cuentan por aquí los profesores y que los proyectos pues a lo mejor también pero la valoración personal que habéis dado me ha parecido genial y yo creo que ese es el valor de las charlas de hoy que saquéis eso y que podéis empezar donde empecéis pero podéis comer el mundo como han hecho mucha gente que hay aquí así que yo no sé si hay más preguntas o si queréis decir algo más para mí tú que eres director saliste aquí como un troglodita o no yo siempre siento pero yo lo del millón no me conformaba yo quería dos millones yo era el dos millones sí pero pero sí es salir con ganas y lo que decía Paloma yo soy director de esta escuela yo tampoco entré en esta escuela queriendo entrar en esta escuela ya sé que siempre no digas eso vale pues sí pero a mí me encantó igual que a Paloma en el momento que entré aquí lo que hacía ella va a director a director y no sé iré a más cosas cuando ha hecho de aquí o sea pero no a ver Paloma es que su hermana también es topógrafa entonces perdona Begoña no no sí 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 como se queda en familia no no es que también es topógrafa y también y ha hablado más comparado a ayer hablé con ella o sea que con eso te digo todo nos ayudamos mucho en este gremio entonces eso tenerlo en cuenta que es por eso os digo seguirnos en LinkedIn publicamos cosas interesantes vais a recibir noticias yo si me entero de cualquier trabajo yo lo publico en mi perfil para que cualquiera que me siga pueda acceder a él o sea que así que no sé si alguno más queréis aportar algo decir algo pues yo creo que se han ganado un aplauso ¿no? Sí muchas gracias muchísimas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina